Rodrigo Vagoneta Rodrigo Vagoneta ¡Estoy lista! Bueno, toma Un pico dulce ¡Sus un amargo, nene! No, no te gusta, regalamelo No, damelo, que me lo regalaste vos ya Bueno, escuchame una cosa Hoy hablaremos de que me vas a hacer una adivinanza y si yo la adivino, te doy un pico yo ¿Una adivinanza? Sí Bueno, está bien ¡No, dale! ¿Cuántos dedos tengo acá? Eso re fácil, cuatro No, cinco, y este ¡Te hacés trampa, nene! ¡No tenés dos dedos de frente! ¡Inútil! No, se me fue la mano Porque me dijo inútil porque ahora hablaremos de útiles escolares Ustedes saben cuál es el útil que sirve para escribir y para cocinar La picera El útil más loco La soja rayada Una cosa que uno lleva siempre a la escuela que sirve para lijar y para lavar ¿Qué es? Lava, lija Si se rompe una canilla El plomero La arregla Si tienes que salir esta noche Arreglate ¿Cuál es? El útil preferido de los músicos El compás ¿Y qué más? El clip ¡Chicos, basta! Esta aplicación puede ser útil ¡Basta, chicos! 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 ¡Ahhh!